Ya no puedo más, siento perder la calma Mi corazón anhela que llenes mi alma Y ya no puedo continuar, sé que me toca regresar Seguir luchando hasta llegar, solo quiero que me vuelvas a llenar Solo quiero volver a sentir al Espíritu Santo como fuego abrazador Solo quiero volver a sentir al Espíritu Santo como fuego abrazador Como fuego abrazador Como fuego abrazador Ya no puedo más, siento perder la calma Mi corazón anhela que llenes mi alma Y ya no puedo continuar, sé que me toca regresar Seguir luchando hasta llegar, solo quiero que me vuelvas a llenar Solo quiero volver a sentir al Espíritu Santo como fuego abrazador Solo quiero volver a sentir al Espíritu Santo como fuego abrazador Como fuego abrazador Como fuego abrazador Como fuego abrazador Abrázame, no me dejes ir Como fuego abrazador En mi soledad te quiero sentir Abrázame, abrazador Abrázame, abrazame, abrazador Solo abrazador Prometo esperarte aquí hasta que vuelvas a sentir Que tu fuego me abrace como la primera vez Prometo esperarte aquí hasta que vuelvas a sentir Que tu fuego me abrace como la primera vez Abrázame, abrazador 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 Gracias.